Saludos y buenas tardes a todos o buenos días a los que están en alguna área que no es la misma hora de Puerto Rico. Gracias por aceptar nuestra invitación a este otro webinar para este semestre planificado. El webinar, el tema de hoy que tenemos es gestionar la virtualidad, el tránsito de la presencialidad a la virtualidad con la doctora Marta Mena, directora del programa de formación virtual de investigadores en la Universidad Tecnológica Nacional, UTN. Y agradecemos su tiempo y apoyo a las iniciativas de HEDS. Recuerden que estamos para servirles. Agradecemos nuevamente a la doctora Mena por haber aceptado otra vez una segunda invitación a participar con nosotros. Actualista es la tercera, ¿verdad, Marta? Es la tercera que estás con nosotros, si no me equivoco. Es la segunda, ¿no? Es la segunda. Ok, pues mira, ya. Es que nos reunimos nosotros y pues pensé ahora si tienes razón. Y también le damos gracias al doctor Carlos Morales, el presidente de la Junta de HEDS, quien también nos ayuda a coordinar estos webinars y nos recomienda recursos expertos como en el caso de la doctora Marta Mena. Gracias a ambos por su valiosa colaboración a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones miembros y también a la comunidad académica en general como parte de la misión de HEDS de promover la integración de la tecnología en la educación. Hoy tenemos más de 160. Marta, si quieres pon en mute tu micrófono porque estoy oyendo como un feedback. Hoy tenemos registrados más de 160 participantes, 180, discúlpenme, de más de 25 instituciones de educación superior en Puerto Rico, incluyendo participantes del Departamento de Educación, maestros y también tenemos de dos instituciones internacionales en República Dominicana y Servicios Educativos de AUNAC en México. Así que saludos, bienvenidos a ambos, a los participantes de ambas instituciones y también tenemos de organizaciones como Aspira y CPS. Un saludo muy caluroso a todos. Confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Este webinar, como vieron en la descripción, discutirá cómo la actual situación de la pandemia ha presentado la necesidad de profundizar en el conocimiento de los modelos de virtualización existentes a los efectos de ir adecuando y mejorando las metodologías de enseñanza en desarrollo en las instituciones educativas en todos los niveles. Antes de comenzar, les comparto que para este semestre realizamos una presentación, que es la que estoy poniendo aquí en pantalla, para dar los anuncios y bienvenidas. Solamente quiero enfatizar específicamente en que recibirán un email al finalizar este video con el enlace para contestar la encuesta, que siempre le pedimos su apoyo para medir, ¿verdad?, cómo funcionó el tema, el webinar y también pues toda la parte de lo que es la coordinación y la logística. Recuerden que es anónima, solamente toma de 5 a 8 minutitos y siempre agradecemos sus comentarios porque es muy importante para nosotros. También les recordamos que nuestro último webinar este semestre es el de la autora Carmen Burgos de Chile. Su tema es Paradojas acerca de la producción de conocimiento científico. Va a ser el próximo viernes 4 de junio. Igual, la misma hora, 3 de la tarde, por Blackboard Collaborate, como estamos hoy, en hora de Puerto Rico, recuerden. Y se nos añadió otro webinar que estamos invitando aquí a la facultad y administradores sobre los retos para lograr la matrícula y cómo superarlos con nuestro colaborador de muchos años, el doctor Joe Díaz, experto en todo lo que es marketing, psicología, ¿verdad? Tiene varios, o sea, su peritaje es bastante amplio. Él es presidente de Peak Performance y va a estar tocando este tema el jueves 10 de junio de 2 a 3 y media, porque es un tema que abarca, Abelá, bastante, de 2 a 3 y media hora de Puerto Rico. Así que les solicitamos que por favor participen y también decirles que ayer, gracias a los que pudieron participar, pudimos hacer el lanzamiento, ¿verdad? De nuestro Heads Academy, nuestra nueva edición, la primera edición de esta academia, que lleva por nombre Heads Learning Technologies Leadership Academy. Y ya está toda la información disponible en nuestro website. Va a la academia, va a ser del 3 al 6 de junio, de agosto, discúlpenme, pero tienen hasta junio 15 para solicitar, ¿verdad? Llenar su aplicación totalmente en línea, todo. Así que los dejan saber si necesitan más información para esto. En el website van a encontrar información desde el menú de la academia que van a encontrar en la página principal, donde se incluye el currículo, la facultad de la academia, quiénes son, el proceso de selección, cómo va a ser, el costo de la matrícula y cómo aplicar. Y recuerden que de necesitar más información estamos a su disposición. Así que los esperamos, por favor, compartir esta información con sus colegas para que también puedan beneficiarse tanto de los webinars como de esta nueva academia que vamos a empezar a ofrecer a partir de agosto. Ahora sí, nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes quiero presentar al doctor Carlos Morales, presidente de la Junta de Jets, quien presentará nuestro recurso del día de hoy y hará un breve resumen del extenso trabajo y peritaje de nuestra invitada en el día de hoy. Adelante, Carlos. Gracias, Juvelky. Buenas tardes a todos. La tecnología no me está funcionando hoy al 100%, así que estoy sin visibilidad en la cámara, pero para mí es un placer presentar a la doctora Marta Mena, que es la directora del programa de formación virtual de investigadores de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Postgrado, y también es directora de la maestría en docencia universitaria en la Universidad Tecnológica Nacional UTN. Está en Argentina. Además, se desempeña como docente del doctorado y maestrías de la Universidad Nacional de 3 de febrero, UNTREF. La doctora Marta Mena fue secretaria pedagógica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Allí creó el programa a distancia de grado y el programa de formación docente continua para profesores universitarios, ambos en versión Blended Learning. Fue consultora del Banco Mundial, dirigió el programa de capacitación electrónica PROCAE para la formación virtual de funcionarios públicos en Argentina y países limítrofes. Ha sido vicepresidenta y miembro del Comité Ejecutivo para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Educación Abierta y a Distancia, ICDE, y la doctora Mena ha escrito innumerables artículos, capítulos de libro y libros también acerca de la modalidad en la región. El tema que ella nos va a estar compartiendo en la tarde de hoy es gestionar la virtualidad, el tránsito de la presencialidad a la virtualidad. Marta, un placer nuevamente tenerte aquí con nosotros y adelante. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Supongo que estamos todos en buenas tardes en este momento y si no, disculpen, no sé de qué lugares están participando. Tengo mucho gusto en participar nuevamente en este webinar con los colegas y amigos, Yubel, Kis, Carlos, y no sé si hoy estará también Tito Meléndez, pero también la vez anterior tuvimos una extensa charla a propósito de mi webinar anterior. Eso es así. Te voy a comentar que tenemos la mayoría de Puerto Rico, pero tenemos también de México y República Dominicana. Ah, fantástico. En ambos lugares tengo grandes amigos y colegas, muchos colegas, tanto en México como en República Dominicana también. En todos estos lugares, tanto en Puerto Rico como en México como en República Dominicana, he trabajado, he estado muy partícipe en muchos momentos de mi larga y extensa vida. Así que es un gusto siempre volvernos a encontrar y ahora unidos por la virtualidad, que es a lo que me dedico y que es el tema central del que me ocupo a través de la dirección de distintos programas y de la docencia, de la docencia de posgrado, fundamentalmente. Bueno, el tema que me han pedido que desarrolle tiene que ver con lo que estaba planteando Yubelki, ¿verdad? ¿Cómo se gestiona la virtualidad? ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta para llevar a cabo este tránsito? El tránsito de la presencialidad a la virtualidad. Bueno, me parece que tengo que decirles poco al respecto del inicio, porque todos sabemos que la virtualidad ha protagonizado durante la pandemia una irrupción realmente vertiginosa en los sistemas educativos, no de nuestro continente, de todo el mundo, para garantizar la continuidad de los ciclos académicos que fueron inhabilitados para su normal funcionamiento presencial desde el momento en que llegó las restricciones que determinó el arribo de COVID-19. Bueno, pero de esto venimos hablando por lo menos desde marzo de 2020, desde marzo del año pasado. Por lo tanto, no me exime de mucha otra introducción al tema, porque yo supongo que ustedes habrán vivido experiencias similares a las que he podido ver en todos los lugares con los que estoy en contacto y con los que estoy trabajando. Sorpresa, algún malestar, alguna incertidumbre, etc. En esta situación hay, según mi opinión, claro, muchas instancias y momentos donde tuvimos todos la sensación de estar en un laberinto, ¿sí? No solo por ser momentos inéditos en nuestras vidas, porque ninguno de los que estamos aquí, estoy segura, vivió una situación similar a esta, a esta pandemia que modificó los hábitos en todo sentido del mundo entero. No solo entonces por ser inéditos, sino porque nos encontramos que o no había respuestas o caminos para abordar esta situación, y nos transportó entonces a la mayoría, a un, casi diría, a un desierto infranqueable, porque los actores que estaban a cargo, porque las indicaciones o las prevenciones, o también las pocas normativas que existían, eran tantas que actuaban como unas barreras difíciles de superar. Entonces, estoy refiriéndome y estoy tratando de usar la metáfora del laberinto para mostrar, de alguna manera, la sensación que me han compartido en muchos lugares donde me reuní para hablar sobre estos temas, ¿sí? En todos, las sensaciones fueron similares a las que estoy tratando de comunicarles. Y entonces, a propósito de este nombre que le di de laberintos, o el uso de esta metáfora del laberinto, me gustaría contarles que en realidad yo estoy tomando el concepto del laberinto de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es un escritor argentino, y que él, en su extensa obra, usa este concepto del laberinto y lo hace de formas muy diferentes. Es decir, no todos con la misma acepción. Para que entiendan mejor esta referencia que voy a hacer en toda la presentación a las situaciones del laberinto, les voy a contar un pequeño cuento de Jorge Luis Borges, que para mí ilustra mejor que cualquier otra explicación la situación en la que muchos se han encontrado en el comienzo y durante todo el desarrollo de esta pandemia. El cuento lo voy a contar resumido, obviamente. Es un cuento corto, de todos modos. Lo voy a contar resumido y lo voy a contar con mis palabras, obviamente, y no con la elocuencia que lo hace este gran escritor que es Jorge Luis Borges. Bueno, él nos cuenta que el rey de Babilonia construyó un laberinto. Construyó un laberinto tan intrincado que nadie de toda su corte se atrevía a entrar porque era muy difícil de salir y porque se pasaban momentos verdaderamente difíciles. En cierto momento, el rey de Babilonia recibe la visita de otro rey, el rey de Arabia, que era un personaje muy sencillo, tan sencillo que le pareció que podía burlarse de él. El rey de Babilonia pensó en burlarse de él y para burlarse lo invitó a visitar su laberinto. El rey árabe entró en el laberinto y estuvo todo el día tratando de encontrar la salida. Hasta que de repente, cuando ya llegaba la noche, imploró ayuda divina y logró salir, dice Borges. Cuando salió, no profirió ninguna queja por este hecho y le dijo a su anfitrión que él también tenía un laberinto en su tierra y que le gustaría que alguna vez pudiera visitarlo para hacérselo conocer. Hasta el momento parecía todo muy sencillo, pero no era tan así. Porque al volver a su reino, el rey árabe armó sus ejércitos, atacó al rey de Babilonia, lo tomó prisionero, diciéndole que lo llevaría a ver su laberinto. Lo que hizo fue amarrarlo a un camello, lo llevó al medio del desierto y allí lo abandonó. Donde, por supuesto, sin ninguna indicación, sin ninguna posibilidad de orientación, murió de hambre y de sed. Esta es la historia muy resumida, por supuesto, que nos cuenta Jorge Luis Borges. A mí me pareció interesante porque aquí, Borges, nos muestra dos modelos de laberintos. Yo siempre pienso, cuando lo leo y cuando lo cuento, siempre digo, ¿cuántas veces nos hemos sentido abrumados en situaciones en nuestra profesión por distintos motivos? Uno de esos motivos puede ser cuando no tenemos referencias para actuar, como sucedió en el comienzo de la pandemia. Tuvimos que transformar de la noche a la mañana la presencialidad en virtualidad, sin ninguna indicación, en muchos lugares sin ninguna preparación previa a como diera lugar. A veces sin los equipamientos tecnológicos necesarios para poder hacerlo. Esa era una de las situaciones. Y en algunos otros casos, al poco tiempo, la contraria. La existencia de tantas directivas, orientaciones, reglamentos, indicaciones, que dificultaban enormemente la solución y confundían y creaban una gran incertidumbre entre las personas que tenían que hacerse cargo y abordar directamente la enseñanza, mantener el vínculo con los estudiantes para garantizar el derecho a la educación que toda institución universitaria tiene que garantizar. De modo que estas metáforas del laberinto me sirven para mostrar estas dos cosas. Lugares muy intrincados, con mucha normativa, con mucha cuestión que constriñen la imaginación para resolver la situación y otros lugares tan abiertos como el desierto donde uno o cualquiera no sabe cómo resolver la situación ni cómo abordar la nueva situación que en nuestro caso fue inédita. Para ver estos laberintos o para referirme un poco a estas situaciones o espacios o instancias que configurarían este laberinto que les estoy anunciando, me voy a limitar a analizar solo en esta ocasión dos grandes instancias que han estado tratando, diría yo, durante todo este tiempo pandémico de navegar en estas aguas turbulentas que le plantea la virtualidad. No porque sean las únicas que lo han hecho, sino porque han sido estas dos instancias centrales en la enorme lucha por tratar de asegurar esto que les decía recién, el derecho a la educación de millones de estudiantes en todo el mundo. Había que actuar, no importa si había normas confusas o había incertidumbre, y tampoco importaba si no había ninguno, ninguna. Los docentes sintieron todos el impulso y la obligación de hacerse cargo, sea cual sea la situación que se les presentó. Y fue diferente en distintos lugares del mundo, y fue diferente en distintas instituciones universitarias. Estas dos instituciones son entonces, estas dos instancias de las que voy a hablar son las instituciones universitarias mismas, por un lado, y la comunidad docente, por el otro. Ambas están viviendo aún en los laberintos generados ante la irrupción de la pandemia. Esos laberintos fueron visibilizados masivamente en el momento del estallido de la pandemia. Quiero hacer un análisis un poco de estas dos instituciones para ver el tipo de laberinto que se configuró y el tipo de situación difícil que se pudo enfrentar y hacer algún esbozo de cuestiones que habría que tener en cuenta para poder salir definitivamente de esos laberintos, para que nos liberen del laberinto, pero no como lo liberaron al rey árabe, al rey de Babilonia, que terminó muriendo en un desierto porque nadie le orientaba. Bien. Bueno. Yo creo que la institución universitaria realmente vivió momentos de dificultad, momentos de incertidumbre y momentos de zozobra al comienzo de la pandemia. Pero me gustaría también reconocer que la institución universitaria ya se encontraba en un laberinto antes del comienzo de la pandemia. El tema era que no lo veía, que no lo veíamos, que no lo considerábamos grave. La diferencia es que en este momento se enfrenta a una diversidad de futuros que tiene que enfrentar, según sea la postura que vaya a adoptar frente a los problemas que se le están presentando en este momento. Las universidades deberían haber reconocido, ya antes del apagón de la presencialidad, ya antes de la llegada de la pandemia, que la virtualidad les permite, o permite, enfrentar crisis de enseñanza, o crisis de mantenimiento de la normalidad dentro de la institución. Y también pudieron ver que la presencialidad estaba, la virtualidad estaba garantizando de alguna manera un buen trabajo de los científicos, por ejemplo, que pudieron comunicarse a través de la virtualidad y resolver muchas de las cuestiones que la pandemia existía resolver en relación con la salud, en relación con las normas que había que seguir para evitar los contagios, y por las vacunas, por la vacunación, etcétera. Es decir que las universidades pudieron ver inmediatamente, en los primeros momentos de la pandemia, que la virtualidad garantizaba de alguna manera las soluciones que había que encontrar. Claro, muchas veces no se sabía cuáles eran esas soluciones, había que construirlas, pero a través de la virtualidad se pudo avanzar en ello. Ahora, la universidad pudo verlo y reconocerlo, pero, claro, no es suficiente reconocer. Lo que decimos es que deberían actuar, se debería haber actuado en ese momento, y las universidades también asumieron ese reto. Y debieron asumir las situaciones presentes y las enseñanzas logradas con una mirada en el futuro. Ese escenario presente puede ser este escenario, digo yo, presente en el que nos encontramos en este momento luego de más de un año, un año y medio de pandemia, puede ser un buen comienzo para orientarnos en los aspectos que tendríamos que priorizar desde nuestras instituciones, desde las instituciones universitarias de cada uno de nosotros, para que podamos proyectar los cambios necesarios con la necesidad imperiosa que tenemos de diseñar, de rediseñar, e incorporar a la cultura académica dentro de la universidad, aquellas cuestiones que la universidad no había incorporado antes de la pandemia. Es decir, no se había incorporado plenamente a la sociedad de la información y el conocimiento, incorporando en su cultura académica, por ejemplo, el trabajo en red, el concepto de territorialidad virtual, y el uso de tecnología adecuada para la enseñanza. Habiendo ya comprobado su contribución, su importante contribución, estas tres cuestiones, para hacer frente, como se hizo frente en distintas instancias del mundo, a esta crisis que el planeta estaba enfrentando. Creo que está claro, ¿no?, que el camino a la virtualización impactó fuertemente en las universidades. No hay duda. Una institución milenaria, una institución con tanta trayectoria y de enormes dimensiones, en muchos casos, debió enfrentar y aceptar el hecho de que ya hacía bastante tiempo y esto fue lo más duro que debió enfrentar la universidad, reconocer y aceptar el hecho de que ya hacía bastante tiempo que Internet había supuesto la aparición de espacios virtuales, había supuesto la aparición de sitios o lugares no físicos en lo que se viene sucediendo hoy, normalmente el hecho educativo, ya sea de modo complementario o sustituto de la clase presencial. Es claro que la sociedad de la información y el conocimiento nos viene anunciando hace más de 20 años que estas cuestiones están presentes en nuestra sociedad y que la sociedad en su conjunto las ha aceptado. Sin embargo, la universidad tuvo más tendencia a conservar la tradición académica. Como consecuencia de todo esto, digo yo que estalló en el momento de tener que hacerse cargo de estos cambios tan importantes y como consecuencia de esos cambios, las universidades están sintiendo una fuerte presión. la presión más fuerte fue en los comienzos porque había que actuar y en realidad hay que decir sinceramente que los que más actuaron al comienzo fueron los docentes que tuvieron que hacerse cargo de mantener el vínculo con los estudiantes de la manera a como diera lugar, digamos. Pero las universidades inmediatamente sintieron la gran presión de diferentes sectores que les empezaron a demandar al mismo tiempo capacitación, equipamiento, conectividad, infraestructura, celeridad en el actuar, que actúen rápido, nuevos modelos para enfrentar este cambio, nuevos contenidos y todo lo demás que ustedes imaginan y que habrán vivido también en sus instituciones universitarias. Me parece que no es necesario que aclare que todas esas demandas conjuntas que recibieron las instituciones universitarias le produjeron y todavía le están produciendo a muchas de ellas no pocas zozobras, sobre todo complicación, sobre todo incertidumbre y zozobra en los responsables institucionales que intentaban identificar los laberintos por los que deberían transitar sus instituciones ante este panorama que se les presentaba. Yo les pregunto y no me tienen que responder porque me imagino sus respuestas pero podemos conversar después, si están pudiendo reconocer el tipo de laberinto involucrado en esta situación. seguramente esos momentos de zozobra tanto personales de los docentes como institucionales de la institución universitaria se habrán vivido en todas las instituciones porque efectivamente fue un cambio dramático, fue un cambio de tal magnitud que no encontró a todos sin una preparación previa para ello. Bueno, un poco esta es la situación del laberinto en que las instituciones universitarias se encontraban. Shock ante el cambio sin modelos previos para desarrollar y con una gran presión de toda la comunidad para que sí se haga cargo de su rol más importante que es asegurar el derecho a la educación. Bueno, ya hemos aceptado todos los que estamos trabajando en esto que la virtualización de la oferta educativa exige y exige en serio una amplia reestructuración institucional y estamos advirtiendo que esa reestructuración no va a consistir en integrar tecnologías ni en instalar una plataforma tecnológica sino que hay que pensar o repensar todo el diseño hay que revisar la estructura académica y hay que resignificar esa estructura académica a la luz de las nuevas demandas que estamos recibiendo y eso nos lleva a pensar que también de todos modos hay que repensar la planta docente si es necesario nuevas especialidades si es necesario nueva capacitación y obviamente hay que repensar la infraestructura y la infraestructura no solo edilicia sino también la infraestructura tecnológica ambas deben ser repensadas y se debe trabajar en ello está claro no es cierto que a esta altura que muchos caminos se abren y se entrecruzan configurando este laberinto del que hablo está claro que habrá que explorar y atravesar si realmente queremos resetear o sea repensar la institución universitaria es claro que un cambio se hace imprescindible esto fue de alguna manera este como un gran aviso y como una gran situación vivida por todos y en donde en todos lados este se está repensando cómo actuar el día después cuando terminemos este de estar sumidos en la pandemia y cuando empecemos a retomar sin estar seguros de retomar que porque una de las grandes discusiones es si volveremos a la presencialidad tal como la entendíamos o si esta gran experiencia que hemos vivido nos va a obligar o nos va a orientar hacia una este de alguna manera hacia una actitud diferente y y seremos capaces de desarrollar un plan diferente para el abordaje del día después yo creo que desde este punto de vista del que estoy hablando las instituciones universitarias y su conducción tienen que preocuparse y ocuparse de todo lo relativo a la legitimación de las nuevas ideas de las nuevas modalidades de las tecnologías de mediación es decir este van a tener que armar un plan muy fuerte muchas lo están ya armando yo estoy diciendo esto y a lo mejor en las instituciones en las que ustedes están están este globalmente la institución comprometida en esos cambios lo que pasa que esos cambios este no son cambios que se puedan generar de la noche a la mañana este son cambios que requieren de la participación de toda la institución universitaria para dar respuesta a las grandes incertidumbres que generó la llegada de la pandemia pero también además de eso todos sabemos que los cambios son a veces muy resistidos también dentro de las instituciones y sabemos que persisten bolsones de resistencia al cambio al interior de las instituciones de formación de las instituciones universitarias y que ciertas modalidades incluidas en estos cambios son miradas aún con desconfianza y que persisten en esos grupos una imagen negativa de las mismas un colega muy destacado que está trabajando en Europa decía que tuvieron que contagiarse cuatro millones de personas en el planeta y morirse más de 250.000 para que la universidad se planteara en serio superar las clases magistrales y masificar el uso de la tecnología digital y entonces este colega que es Carlos Scolari que trabaja en Barcelona en España él reflexiona y dice que la universidad es una interfaz educativa rocosa dura que solo se transforma por inputs externos y cuáles son esos inputs externos según su opinión uno es el proceso de Bolonia el proceso de Bolonia hizo que la universidad se transformara en Europa pero el proceso vino de afuera e hizo que las instituciones hicieran un cambio y ahora él dice COVID-19 COVID-19 es el otro input externo que va a hacer que finalmente las universidades se emprendan esta transformación que venían retrasando desde hace mucho tiempo ahora las dificultades cuáles son el peso de la tradición académica el peso de la tradición académica se hace presente siempre al hablar de transformaciones y sobre todo de grandes transformaciones en el mismo sentido que el comentario anterior podría recordar una investigación que desarrolló la Universitat Oberta de Cataluña sobre la investigación se hizo sobre la universidad en la sociedad red y entre sus conclusiones dicen que de modo global y genérico con respecto al uso de internet en la metodología de enseñanza y de aprendizaje la universidad está todavía en un estado incipiente dice en la que el peso de la voluntad del profesorado y de los contextos institucionales por un lado y de las restricciones que a menudo impone la tecnología provoca dicen que esta institución actúe todavía de manera tradicional poco transformadora es decir que esta investigación ya tiene unos 4 o 5 años pero la de Carlos Escolari es actual es de este año a propósito de la pandemia lo hizo o sea que vemos que ya estaban las investigaciones los expertos etcétera estaban diciendo que estos cambios eran necesarios y que la institución universitaria no podía ser así como una interfaz rocosa como decía dura de transformar como decía Carlos Escolari sin embargo estos cambios estas transformaciones fueron quedando atrás que a pesar de las enormes transformaciones tecnológicas que se fueron produciendo en nuestros países en las regiones que la industria proveyó no estuvo a la par de los cambios que hubo relacionados con la virtualización que debió de alguna manera desarrollarse en el interior de las instituciones universitarias y fíjense que estoy hablando de virtualizar cuando que no no se ha hecho en los sistemas educativos en general y particularmente en las universidades donde pesó la tradición académica de la presencialidad de las clases magistrales etcétera a pesar de que la sociedad fuera de la universidad está muy virtual nuestra vida está muy virtualizada sin embargo seguimos pensando que la universidad conserva cierta amorosidad para sumarse a ese cambio que la sociedad está abrazando de alguna manera bien quise hacer un resumen muy grande perdonen si me apuré un poco para esto pero quería de alguna manera sintetizar la situación vivida por las instituciones universitarias que no fue fácil que no fue fácil conversé en muchas universidades con todos sus equipos directivos que pedían de alguna manera en muchos lugares asesoramiento para ver cómo enfrentar la situación y la situación no era fácil porque tampoco las condiciones de transformación de una situación como esta de la noche a la mañana son posibles inmediatamente aun cuando la realidad lo exigiera bueno la otra instancia de la que quería hablar dejando ahora descansar un poco a la pobre institución universitaria espero que no me odien los directivos universitarios que están aquí pero hablo genéricamente de las instituciones universitarias no hablo de ninguna en particular y además sé muy bien estoy trabajando en las universidades estoy a cargo de proyectos y sé muy bien las dificultades que todo esto plantea pero no tenemos más remedio que enfrentarnos con la verdad para poder salir de la situación si no si nos seguimos mintiendo va a ser muy difícil que podamos salir entonces la otra instancia a la que me quiero referir es a los docentes ¿qué les pasó a los docentes? ¿cómo vivieron los docentes este cambio tremendo que implicó el tránsito de la presencialidad a la virtualidad? todo este proceso de introspección y reconversión de las instituciones universitarias sabíamos que sin duda iba a acarrear tensiones y desajustes en su interior especialmente en la comunidad docente que es la que debió interpretar y desarrollar la reconfiguración de los principales aspectos que compondrán el modelo a desarrollar que en ese momento ¿qué modelo iban a usar? ¿cómo iban a comunicarse con los alumnos a través de qué medios? ¿cuál es la arquitectura del sistema que podían armar para llegar y conservar el vínculo con el alumno? si nos ponemos a pensar es lógico imaginarse que en ese proceso incipiente hubo generación de tensiones provocadas por la inclusión de nuevas funciones nuevas funciones aún no totalmente definidas la irrupción de inmediatamente de marcos teóricos no transitados hasta ese momento es decir trabajar en la virtualidad implica manejar un determinado marco teórico marco teórico que si había estado trabajando siempre en la presencialidad tal vez no habían sido transitados marcos teóricos que además chocan y disputan territorio frente a ideas que durante años han acompañado a los docentes y sostenido sus desarrollos permitiéndolos asumirlos con naturalidad es lógico los docentes venían trabajando desde siempre desde que tenemos recuerdo en la presencialidad y para ello habían ajustado sus lecturas su formación sus planes etcétera o sea que la situación lo que estoy diciendo que para los docentes no ha sido fácil tampoco sabemos que la definición del rol docente estuvo siempre emparentada con la obligación de generar ambientes propicios para el aprendizaje y con la idea de mediación entre los contenidos y el alumno de hecho ninguno de nosotros como docentes espera que el alumno aprenda simplemente como resultado de una serie de encuentros casuales con los contenidos la preocupación nuestra central siempre fue encontrar el modo de optimizar su acción mediadora si bien hoy es unánimemente aceptado la idea de que es el estudiante quien construye modifica amplía o enriquece sus esquemas de conocimiento se reconoce y lo reconocemos desde antes y ahora y creo que en el futuro también que es la función docente la que debe crear las condiciones favorables para ayudar al alumno a lograrlo frente a estas afirmaciones que estamos sosteniendo nos preguntamos sin embargo cuáles van a ser las características de las nuevas condiciones a enfrentar las que estamos enfrentando ahora y las que van a venir ya que justamente en la creación o el reconocimiento de esas condiciones está la clave de la dificultad para lograr su logro inmediato para que el docente pueda crear pueda generar un ambiente propicio para el aprendizaje tiene que saber cómo está constituido ese ambiente ¿sí? Sabemos la dificultad que tuvo para hacer ese diseño para hacer ese diseño a los docentes en el comienzo de la pandemia porque es cierto que los docentes conocen a sus alumnos pero conocen a sus alumnos en las escuelas conocen a sus alumnos en el aula universitaria dentro de la universidad pero lo que implicó esto es que el alumno físicamente ya no iba a estar en el aula universitaria iba a estar en otro entorno donde debía a lo mejor compartir tecnología donde debía compartir un espacio para estudiar es decir que las situaciones y los entornos cambiaron drásticamente y el docente no solo tenía que conocer al alumno tenía que conocer a la familia y sus circunstancias cómo vivían qué tipo de tecnología podían manejar si la podían manejar y aquí vienen a cuento todas las historias de las zonas desfavorecidas donde costó mucho encontrar un modelo de llegada y ese modelo a cargo del docente que en ese momento estaba atendiendo dentro de su incertidumbre estaba atendiendo a esta diversidad de realidades que se le presentaban adelante o sea que esta primera cuestión de tener que generar ambientes propicios para el aprendizaje lo encontró al docente sin saber cuáles eran esos ambientes al principio o sea que tuvo que imaginarlos y tuvo que imaginar un modelo capaz de funcionar en esos espacios entonces lo que yo planteo es que uno de los esos escenarios difíciles lo constituye también para la docencia la emergencia de estos horizontes inéditos en su práctica docente sabemos que esta es una genuina preocupación de la docencia universitaria ya que las transformaciones que la comunicación digital opera sobre los modos en que se concibe el tiempo y se configura el espacio constituyen un giro grande un giro digamos copernicano en la práctica docente aquí tenemos que hablar de deslocalización tenemos que hablar de ubicuidad de simultaneidad de descentramiento de aceleración de aceleración entre muchas otras nociones que configuran el espacio en el que estamos trabajando y que dan cuenta de la emergencia no sólo de nuevos conceptos que tiene que incorporar sino de estos horizontes que son inéditos para la práctica eran inéditos para la práctica docente presencial por ejemplo la incorporación del concepto de territorialidad virtual por ejemplo generó no pocas confusiones bueno la institución educativa de alguna manera era la institución en la que se convivía en la presencialidad el campus universitario las aulas universitarias pero desde el momento en que comenzaron las restricciones y comenzó el apagón que yo llamo el apagón de la presencialidad empezaron a surgir la idea de que si se cerraban las instituciones universitarias bueno las instituciones universitarias en general nunca se cerraron lo que se cerraron fueron los edificios entonces aquí entró a jugar esta noción que es importante manejar que es la noción de territorio virtual la noción de territorio que se manejaba hasta el momento la de territorio físico la de territorio geográfico o sea el radio el campus y el radio de influencia de la de la institución universitaria pero las instituciones no tienen solo dimensiones físicas sino que ahora no solo tenían sino que necesitaban dimensiones virtuales y esas dimensiones nuevas se vinculaban con el espacio tan siempre vinculadas con el espacio tiempo inherente al desarrollo de las TEC de las tecnologías de la información y del conocimiento que la institución universitaria no había incorporado totalmente en su cultura académica digamos en la medida en que se fue incorporando el concepto de territorialidad virtual se permitió trascender las fronteras y las áreas que tradicionalmente eran consideradas como áreas territoriales de influencia de las instituciones educativas y ahí se amplió enormemente la visión luego no sé si ustedes vivieron la misma situación yo he visto en algunas universidades que superado el primer cuatrimestre se encontraron con que cada vez tenían más alumnos porque alumnos que vivían en otras regiones empezaron a inscribirse en esas instituciones porque no debían no tenían que trasladarse era virtual entonces eso han provocado una serie de cambios muy significativos es decir que hoy la universidad es un espacio binario es un espacio físico y es un espacio virtual ese espacio que hoy conforma las universidades es el soporte donde se desarrolla toda la actividad educativa y entonces sí sin fronteras de tiempo y espacio y esto es de lo que más afecta de alguna manera o nos afecta a los docentes porque ya no hay diferencia entre tiempo de trabajo tiempo de ocio como había en la antigua sociedad industrial hoy están mezclados los tiempos de trabajo y negocio estamos trabajando todo el tiempo a consecuencia de esta situación que impone de alguna manera la pandemia pero la virtualidad básicamente este donde los protagonistas del acto educativo estamos transitando por nuevos territorios sin límites territorios que además son plásticos son líquidos son maleables son propios de los escenarios virtuales entonces es muy entendible que esto genere hoy sin ninguna duda una sensación para los docentes de moverse dentro de un laberinto un día se puede comprender bien la situación que me plantea y al día siguiente este esas esas convicciones no se mantienen se derriten ¿sí? este como dice Sigmund Bauman es una sociedad líquida no se puede no se pueden conservar ni los principios ni las estructuras se van desmoronando y otras las van reemplazando entonces esa sensación es la sensación de incertidumbre y bueno sabemos que esta sociedad es la sociedad de la incertidumbre y entonces tenemos que aprender a amigarnos con la incertidumbre a vivir con ella bueno ese es uno de los escenarios que enfrentaron los docentes este otro de los escenarios que pueden generar cierta incomodidad en la comunidad docente es la permanente visibilidad pública de sus acciones de lo que hace ha habido una ruptura del rito porque había un rito en el aula era el rito de la intimidad de la clase en el aula física esta también constituye una preocupación docente ustedes saben bien porque todos hemos estado trabajando en la presencialidad sabemos que cerrando la puerta del aula hay una intimidad docente alumno en donde lo que sucede lo que se comparte allí estaba sin embargo este ya antes de la pandemia había algunas escenas este donde esa intimidad del aula este se rompía este y es cuando los alumnos ustedes saben ustedes saben porque lo habrán vivido lo han vivido en todos lados este usando sus equipos celulares este traspasaban como si fueran líquidas o como son líquidas las paredes de las aulas este con mensajes y di vuelta y entonces ya no era solo lo que pasaba dentro del aula ¿sí? este entonces pasar de esa situación en que en una clase presencial es solo compartido el docente y su grupo de alumnos se pasa a otra situación donde cada vez más los contenidos las estrategias los diálogos y todas las demás interacciones son visibles o son procesados o intervenidos por otras personas más allá de los acostumbrados límites físicos del aula a la que ellos estaban acostumbrados a la que todos estábamos acostumbrados ha generado preocupación y la sensación de estar expuestos esto es una es una de las sensaciones que se han visto sobre todo en el comienzo este de la virtualidad yo creo que debemos reconocer que la fuga de la intimidad del aula no comenzó exactamente con la pandemia pero que es algo que de alguna manera este llegó llegó para quedarse digamos ¿no? si ya lo habían inaugurado antes de la pandemia a los dispositivos tecnológicos dentro del aula y por eso eran tan resistidos por los docentes el uso de los celulares dentro del aula bueno ahora ya llegó para quedarse porque además coincide con la cultura nómade de nuestros estudiantes los estudiantes más jóvenes que tenemos hoy en las universidades hibridan permanentemente sus experiencias están todo el tiempo migrando de un dispositivo a otro eso viene generando una serie de incomodidades en la docencia que no logran mantener ni la organización de sus clases la estructura ni la organización de sus clases tal como fueron planificadas esta característica que tienen nuestros estudiantes de nómades digitales o de migrantes digitales este ha sido desarrollada en consonancia con la actual sociedad no es algo extraordinario es algo que esta sociedad requiere para que pueda desarrollarse la sociedad de la información y el conocimiento de alguna manera necesita de personas de seres que trabajen de esta manera ¿sí? Bueno esto de la sociedad líquida tal como lo explica Sigmund Bauman muestra lo que es esta sociedad una sociedad cambiante una sociedad que está permanentemente cambiando y cambiando estructuras cambiando modalidades etcétera y esto hace que de alguna manera se rompa la estructura previa pensada para el trabajo en el aula y su supuesta intimidad este está yo pienso que debemos convencernos de que el reconocimiento integral del nuevo perfil de los estudiantes nos va a ayudar sin ninguna duda a reacomodar toda la visión que todos los docentes tengamos este de todos estos hechos y creo que si lo hacemos vamos a salir con mayor confort del laberinto me parece que no es momento ni cuestión de resistirnos a eso porque esto es propio de la sociedad de la información y el conocimiento y porque esto es propio de la virtualidad y la otra cuestión en relación con los docentes es que pienso que llegó el momento de ir desarmando el mito de la simetría invertida del nativo digital que también de alguna manera metió a los docentes en un laberinto otra de las características de los estudiantes de hoy han sido definidas y se les ha llamado nativos digitales este fue un concepto que instaló Mark Prensky en el 2001 no, no es de ahora desde el 2001 son 20 años de esto a partir de ese momento en que Mark Prensky dijo bueno los más jóvenes son nativos digitales han nacido con el chip incorporado más o menos así que manejan las tecnologías que pueden resolver problemas con las tecnologías etcétera este a partir de ese momento de esa afirmación que empezó a a naturalizarse se naturalizó una difundida la creencia que viene que viene afirmando que son los jóvenes quienes deben educar a los adultos en las habilidades necesarias para manejar tecnología pero de esta manera instalando un concepto peligroso porque de esa manera han invertido la relación pedagógica se supone que es el docente el que está preparado para enseñar a los estudiantes y no al revés bien está claro que muchos docentes universitarios fueron aceptando esta descripción acríticamente y estoy hablando de los docentes universitarios de más experiencia para no hablar de años ¿verdad? de más experiencia que trabajaban presencialmente y que no estaban muy dispuestos a el manejo de herramientas tecnológicas ni de incorporar esta tecnología en la enseñanza bueno aceptaron esa descripción acríticamente del nativo digital y se vio reflejado de alguna manera en su resistencia tal vez en su timidez o en la tardanza en incorporar esas herramientas tecnológicas para la enseñanza ver a los jóvenes manejar distintos dispositivos tecnológicos con gran destreza los convenció al principio que acceder a tales habilidades iba a tener una gran dificultad para ellos y así fueron instalando la idea esta idea en el ámbito educativo sin embargo todos hemos visto que el tiempo ha ido demostrando que los nativos digitales si bien pueden hacer uso de una gran destreza para el manejo de distintos dispositivos tecnológicos cambian raudamente de uno a otro combinan su uso etcétera pero siempre requieren del acompañamiento y de la mediación de los docentes para construir conocimiento utilizando tecnología de esto nos hemos convencido y de esto lo hemos comprobado de modo que es hora es hora de terminar con ese mito del nativo digital con ese mito de la inversión del rol el docente es desde siempre con un modelo o con otro el que acompaña al estudiante que lo orienta al estudiante y que le facilita los ambientes propicios para que pueda aprender ese es el rol del docente y que es bien diferente del rol del alumno aunque deben trabajar en conjunción bueno de todas las habilidades de los cambios de generación que tenemos con los jóvenes estudiantes de hoy no vamos a hablar porque no terminaríamos nunca es interesante las lecturas de ciertos autores que nos describen bien cómo son los estudiantes actuales hay un escritor interesante que es Alessandro Barico que es italiano que refiriéndose a las habilidades de los estudiantes de hoy dicen que su andadura su forma de moverse es la de un animal anfibio perfectamente adaptado a un sistema de realidad con doble fuerza motriz ustedes vieron que los anfibios pueden moverse tanto en la tierra como en el agua sin dificultad pasan de uno al otro sin dificultad de una manera que siempre los alumnos tienen esa habilidad para salir de un esquema pasar a otro dejar un dispositivo y tomar otro sin pestanear siquiera bien ahora no hay que olvidarse de algo que restituye el lugar de los docentes en el acompañamiento guía y orientación de los aprendizajes de las jóvenes generaciones ha requerido atravesar más de un laberinto en esta sociedad digital pero tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo para desarrollar absolutamente el mito de la simetría invertida del latismo digital con toda certeza Marta perdona que te interrumpa pero que estoy tan embelesada en el tema que no me habías fijado en la hora y en los comentarios aquí de chat que están buenísimos estoy terminada si exacto para que sepan por favor los que se tengan que ir recuerden que si quieren el certificado nos envían email los que se puedan quedar se sigue grabando todo para beneficio de todo así que adelante bien termino con esto no más bueno yo lo que quiero comenzar quiero terminar diciéndoles que vamos a comenzar a salir del laberinto la esperanza tiene que estar siempre presente porque somos los docentes así somos Boaventura de Sousa Santos en la obra que escribió durante la pandemia que se llama la cruel pedagogía del virus dice toma el virus como una metáfora y él dice que el virus vino para enseñarnos para mostrarnos muchas cosas que como sociedad no queríamos ver yo creo que de alguna manera él tiene razón porque esta situación nos ha ayudado a visibilizar algunas cosas en medio de la crisis y algunas de las que ya cité las pudimos divisar ya existían antes pero el virus nos permitió la pandemia nos permitió que la viviéramos y entonces la reconociéramos creo que deberemos comenzar a reconocer que es tiempo de echar mano a esta oportunidad que estamos viviendo porque esto es una oportunidad que estamos viviendo para emprender a las transformaciones que tenemos pendientes a todas las que hice referencia y a muchas más que seguramente ustedes tienen en mente sobre todo para que nos permitan profundizar en la mirada en una mirada hacia adelante con la fuerte convicción de la necesidad de tender un puente un puente hacia una nueva realidad que nos vaya alejando de los viejos laberintos que hemos transitado para ello les propongo adherir a esta frase de Marcel Proust el verdadero viaje no consiste en buscar nuevos caminos sino en verlos con nuevos ojos y esa creo que debería ser nuestra función de aquí para adelante les agradezco enormemente lamento que me haya excedido un poco en el uso del tiempo no hay ningún problema creo que nadie se va a quejar de eso me dicen si están de acuerdo todo el mundo ha estado comentando ha estado bien interesante gracias Marta además te lo debíamos porque nos tardamos en empezar así que sé que Carlos está Carlos pudiste no sé si tienes la cámara si no pues con el audio lo que he visto ha sido comentario de acuerdo ahí estoy leyendo comentarios estoy leyendo exacto exacto lo que quería era si hay alguna pregunta pueden escribirla en el chat Carlos algún comentario adicional que quieras también tú hacer no sé si Carlos que Carlos se le había caído la conexión me parece que lo perdimos a Carlos sí no está está déjame déjame es que lo ha tenido problemas aquí todavía me dice sí déjame ah ok que tú está está pero está está en una llamada este anyway seguimos aquí estás viendo mira Gloria que nos dice una reflexión actualizada del impacto de la pandemia está excelente todo ha sido comentario Marta porque es que de verdad como te digo a mí me encanta escuchar tu perspectiva sobre todo tú que trabajas con tantos diferentes instituciones que puedes ver el macro porque a veces uno está como que en lo suyo y no no se da cuenta que estamos todos como bien tú bien dices ese laberinto que me encanta esa metáfora así que cualquier otra pregunta algo a mí me llamó mucho la atención ¿verdad? del futuro Vila si quieres abundar un poquito más porque obviamente todo el mundo está como que que va a pasar este eso eso es algo adelante la intención mía la intención mía fue de alguna manera claro tengo esta posibilidad de ver muchas muchas instituciones mucha gente y de trabajar en el Consejo Mundial donde interactuamos y sé lo que está pasando en Asia en África en distintos lugares del mundo ¿sí? entonces este el reconocerse con los mismos problemas con las mismas dudas y con los mismos dolores es bueno porque entonces uno dice no no soy yo cada docente debe decirse esta es una situación inédita yo nunca hubiera pensado que teníamos que enfrentar esto y entonces bueno de alguna manera este tampoco hay que evitar hacerse la crítica o hacer el análisis despiadado hay que hacerlo porque solo se va a salir de esa manera no se va a salir negando no es que mañana abrimos los edificios universitarios entramos todos y decimos como decíamos ayer no no es así tenemos que hacer una profunda reflexión este y y a partir de ella construir lo nuevo ¿qué puede pasar en lo nuevo? ¿qué me puedo imaginar? hay que construirlo el futuro hay que construirlo no existe todavía pero yo me puedo imaginar que vamos a ir este andando hacia la hibridación hacia una parte virtual y una parte presencial habiéndonos habituado la mayoría este a la fuerza a trabajar en la virtualidad este muchos nunca lo habían hecho lo hacen lo hicieron por primera vez pero fue fueron todos que tuvieron que hacerlo no hubo institución que no tuviera que reconvertirse entonces habiendo advertido las posibilidades que da la virtualidad y que están en consonancia con la nueva sociedad y con lo que pasa en la vida diaria con lo que pasa cuando uno tiene que hacer una gestión en un banco en un ministerio hasta las cosas más sencillas de la vida pasan por la virtualidad ¿por qué no puede pasar la enseñanza universitaria? ¿por qué no aprovechar sus ventajas? esta es la idea yo creo también desde el punto de vista estudiante yo que acabo de terminar mi programa doctoral yo no hubiera podido hacerlo trabajando full time ¿verdad? a tiempo completo y si no hubiera sido una modalidad totalmente en línea de hecho hoy fue la primera vez que tuve que ir presencial porque era tomar una foto con la toga para la graduación o sea eso no hay manera de no hacerlo ¿verdad? si no vas presencial si es una foto profesional pero que quería comentar que tenemos que poner al estudiante primero y darle la opción al estudiante si quieres ir presencial o sea dale la opción si quieres ir presencial si quieres ir dale toda la gama ¿verdad? de opciones porque yo creo que la universidad que pueda ofrecer un menú variado de ofrecimiento ¿verdad? porque no todos los estudiantes piensan igual ni sienten igual ni les gusta aprender de la misma forma pues definitivamente ¿verdad? van a poder van a estar más van a ser las universidades ¿verdad? que puedan atender más estudiantes definitivo así que desde ese punto de vista es importante tener también que quiere el estudiante hay estudiantes que detectan la educación a distancia porque ha sido horrible la experiencia por lo menos acá en Puerto Rico sobre todo estudiantes jóvenes o niños ¿verdad? sobre todo los de escuela ¿verdad? porque no estaban acostumbrados y la forma que se hizo fue fue a lo loco como dicen por ahí pero definitivamente y gracias por las felicitaciones este definitivamente ahora que hemos aprendido de eso pues entonces ¿verdad? como tú bien dices aprender sobre la marcha y no cometer los mismos errores así que los institutos de formación de los docentes tienen que tomar en cuenta esto e incorporar en su formación esto exacto así que Marta ha sido excelente si alguien más tiene alguna alguna este de lo que he visto ha sido comentarios que cuál sería ah mira doctor son muy amables los comentarios son muy amables pero él pregunta como cuál sería algún alguna el camino más viable para salir o por lo menos suavizar eso abrumar abrumante laberinto del ámbito universitario que no sugiere por su experiencia yo digo que las instituciones universitarias tienen que hacer ahora como hacen los que juegan al rugby que hacen los scrum así de juntarse todos todos juntarse y hablar de esto hablar de esto no dejarlo como si no hubiera pasado nada reuniones de todos juntos donde analicen primero qué pasó no hay que pensar en soluciones enseguida hay que analizar lo que pasó porque lo que pasó algunas cosas pudieron ser buenas algunas cosas pudieron ser efectivas y hay que recuperarlas hay que recuperarlas y entonces luego empezar a pensar qué es lo que nos falló qué es lo que no respondió a nuestras expectativas y por qué cuáles son las causas conocíamos el contexto en el que trabajábamos yo he visto que se conocía a los estudiantes dentro del aula pero no fuera del aula y nosotros nos tuvimos que trabajar con estudiantes que estaban en sus casas y nosotros también estábamos en nuestras casas ¿sí? eso cambia absolutamente todo y entonces nos juntábamos y habitábamos un nuevo espacio el espacio virtual que fue construyendo la universidad cuando fue comprando tecnología sin saber que iba a servir para esto pero así fue así fue ¿sí? entonces yo creo que primero hacer la crítica el análisis de lo que pasó y luego empezar con las cosas que podemos recuperar de ese tiempo pasado empezar a construir un nuevo modelo creo que ya la virtualidad llegó para quedarse no se va a ir del todo de las instituciones de acuerdo podrá ser una hibridación podrá ser mixto el sistema pero pero va a quedar visto no me cabe duda eso es así y también me gustó mucho uno de los comentarios que vi que esos ahorros que tienen las instituciones en electricidad ¿verdad? todo lo que ¿verdad? porque estamos todos desde las casas invertirlos en tecnología también el andamiaje que hace falta para los estudiantes hablar con Puerto Rico que la topografía no nos permite que todo el mundo en las montañas pues tenga internet ver de qué manera hablar las instituciones con corporaciones con ¿cómo se dice? con con el gobierno para que para que esto funcione porque de nada vale que hagamos cursos fabulosos si el estudiante no tiene acceso ¿verdad? no, no internet tiene que ser un derecho humano directamente tiene que ser la internet tiene que ser un derecho humano todo el mundo tiene que poder acceder porque eso es acceder a la educación y en eso tienen que trabajar las instituciones universitarias con los ministerios con los gobiernos para lograr esas cosas lograr las condiciones básicas para trabajar eso es así y nada después de verdad que este tema es como que se pica y se extiende como diríamos acá en Puerto Rico nos encantaría seguir teniéndote ¿qué horas allá en Argentina? ¿allá es antes? 5 y 20 5 y 20 ah ok pero ustedes están una hora adelantada aquí son las 4 y 20 así que correcto así que de verdad mira ahí nos están solicitando que te volvamos a invitar a traerte así que ya sabes espera la invitación porque siempre hay algunos profesores que dicen que cuando estás tú no se pierden la presentación así que gracias gracias de verdad a todos los que participaron por sus excelentes comentarios y sobre todo a ti Marta excusamos a Carlos que me dice que nos está viendo pero que está aquí allá porque ya tú sabes que en su posición pues es un poco difícil desconectarse pero le no te preocupes por nada Carlos está todo bien bueno muchas gracias a ustedes saben que es un gusto trabajar con ustedes estar comunicándome con ustedes así que espero que en pocos días podamos tener una reunión nosotros para evaluar claro que sí y gracias por decir evaluación van a recibir todos los que participaron en el enlace que luego entonces te comparto el reporte de los resultados Carlos ¿estás ahí? ¿eres tú? ¿qué escucho? ¿hello? ah no sé este anyway pues terminamos entonces gracias a todos recuerden el certificado enviarnos email y contestar la evaluación que les va a llegar por email y los esperamos el viernes próximo con la doctora Carmen Burgos que esta vez viene del país vecino de Marta de Chile así que vamos a tener toda esa amplia perspectiva ¿verdad? no solamente local sino internacional gracias Marta que sigas bien y esperamos tenerte pronto un abrazo adiós hasta pronto adiós cuídense todos bye bye feliz fin de semana largo aquí en Puerto Rico bye bye